Repudian con furor al solitario, al orgulloso rey de su miseria, y proscriben la hoguera que consume su carne. Mas tu entraña es ardiente y sombría, y tus ojos se abren a la noche con pasión de moribundo. Sueñas la noche como manto incendiado, ungido de temblores y bóvedas de incienso, torbellino feroz, desgarro madrugada, fuego de junco, dolor de inalx.